Un kilo de papa, a partir de un kilo 200, un kilo 300 de papa, la podés servir con piel o sin piel, eso es a gusto y piachere. Y lo que hacemos si querés una textura bien lisa es pasarla por un tamiz y lograr una papa bien, bien lisa, una textura bien lisa que está muy buena para el paladar y para comerla fría. Y otro de los secretos que tiene para hacer este puré de papa es darle amasado. Darle un buen amasado, tomarte un tiempo de unos 15 minutos de amasado a la papa para que te salga una textura mucho más amable al paladar. ¿Puedo preguntarlo? Claro, pregúntelo. ¿Esto está inspirado en una preparación clásica de la cocina peruana? Hay una causa justa. Decilo, dígalo. Enzo, decilo. Hay una preparación que se llama la causa peruana, que ellos lo hacen con puré de papa y lo hacen con un ají amarillo. Claro, panca. El panca, el panca si me equivoco, ¿no? Pero así, bien amasadito y es algo frío, refrescante, rico. Exactamente, es una, podríamos decir que es una versión de esa receta tradicional peruana. Le mandamos un beso a toda la comunidad peruana y a todos los cocineros peruanos que la verdad que enaltecen esa cocina que hoy está ahí arriba. Gracias por esa cocina tan rica. Exactamente. Muy rica. Un abrazo a Anthony Vasquez. A Anthony Vasquez, también un gran amigo de la casa que ha venido muchas veces, seguirá viniendo y la verdad que cocina bárbaro. Y le ponen una onda a la cocina también que, abrazo grande. Buenazo, que pase un año buenazo. Y los productos que tienen también. Usan todos sus productos, es increíble. Totalmente, totalmente. Viste, no tienen vergüenza de sus productos. Eso. No, al contrario. Fíjate cómo va cambiando la textura de la papa con el amasado. Sí, es increíble. Ves cómo va ahí, se va modificando ahí como dice Juan. Por eso tomate un tiempito de amasarla bien. Cambia, cambia al paladar, cambia la textura. Y la verdad que es uno de los secretos que tiene esta receta. Me parece que clave es darle el amasado a la papa. Perfecto. Papa que no está con leche, no está con manteca. Papa sola, pero ahora la vamos a condimentar con un poquito de sal, un poco de... ¿Me colocás un poquito de sal? Ah, ahí, ahí, ahí. Me colocaste un poquito de sal. Un poco de pimienta negra. Y yo lo que le voy a poner, mirá, había pensado, como no conseguimos ese ají amarillo, llamado Panca. Me hubiera pedido. Te hubiese pedido a vos, es verdad. Tenés una opción de procesar, de cocinar un morrón a la hornalla, un morrón amarillo, puede ser un morrón verde, puede ser un morrón rojo. Y la idea era hacerle capas de colores al puré. Pero la verdad que voy a mezclar solamente la mitad de este puré con un morrón procesado y al otro lo voy a dejar así como está. Así como está, puré solo. Pero sí le voy a agregar a la otra mitad un poco de cilantro. Me gusta. Que me viene esta receta. No te gusta el cilantro, no sos amante del cilantro. Bueno, para la gente que no le gusta. Bueno, ponle perejil. Ponle perejil. No, me encanta, me encanta. Me río porque recién vi en Instagram un amigo que publicó una foto de una verdulería que decía cilantro y con ese, cilantro. Era una mezcla de sandro con cilantro. Cilantro. Entonces, mezclamos la mitad por acá. A la mitad le voy a poner un poco de, yo creo que medio morrón procesado y el otro te lo guardás. Le va a quedar bárbaro. Le ponemos ahí dos cucharadas para que se tiñe el colorcito del puré. También el purécito. Ahí directamente ahora lo vamos a mezclar bien. A este lo sigo amasando más y a este le voy a poner, ya le hemos puesto sal y pimienta. A este sí le voy a poner buena cantidad de cilantro. Bien, bien picado mientras estábamos escuchando. Monchi, otro que no puede faltar es Cerati para fin de año. Ni hablar, ni hablar. Echarte una buena playlist de Cerati. ¿Y juguito de limón? Eso te iba a preguntar, ¿le pusiste juguito de limón? No le puse porque sabés que le podría poner ahora tranquilamente, pero como va a tener jugo de limón, la mezcla que vamos a hacer de palta, se lo agrego ahí. En la causa le ponen un poquito. Sí, le ponen aceite. Exactamente. Aceite sí lo voy a poner un poquito. Qué ganas de comer comida peruana. Me están dando viendo esta receta. La verdad que sí. Y aparte la podés hacer por ahí en presentaciones más chiquititas. Y hacés como una buena entrada para ahí. ¿No te querés hacer para el 31, Monchi? Aparte del asado, ¿qué vas a hacer? No, ya está, Juancho, ya está todo bañado. No quiere hacer más nada. Gracias. Vamos a mezclar este y ahora sí me voy a sacar los guantes. Con el morrón, con medio morrón rojo viene bien. Le podés poner si querés el morrón amarillo o si conseguís el panca en el barrio boliviano o peruano que hay en Liniers. O en el barrio chino también. En el barrio chino también. También tienen frasquito. Sí, hay una salsa. Ya viene la pasta lista, digamos. Una pasta ya preparada. Es práctica, es más cara, pero es práctica. Y las verdulerías cada vez van ampliando más su variedad de productos y lo agradecemos muchísimo. Vamos a probar. ¿Y qué va a decir? ¿Le falta sal? No, no, no. Es muy autocrítico. Si le falta sal, se lo va a decir. Él corrige todo. Un poquito de sal ahí, perfecto. A ese un poquito más también. Y ya lo tenemos listo. ¿Algo más necesitás, Juanchito? No. Un abrazo. Un abrazo. Está mi mozón. Está mi mozón, ¿eh? ¿Estás haciendo chile? No, no. ¿Qué? No, 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 no. Un millón de amigos y así va a ser. Muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Vamos, siga. Bueno, seguimos. Vamos con la mezcla que es re fácil. Atuna al natural. Viene el relleno. Perdón, el relleno. El relleno. Atuna al natural. Ahí lo desmenuzo un poquitito. ¿Y podría ponerle salmón? Ahora lo pongo yo. Está bueno. Sí, claro. Sí, corazón. A vos te permitimos todo. ¿Cómo lo pondrías el salmón? Así. Cocido así, desmenuzado. Desmenuzado. Está bueno. Claro, totalmente. No, no, cocido. Crudo no. Sí, desmenuzado. Bien. ¿Podría ser tipo ceviche también? O una abonación o un pescadito. O sea, el salmóncito cortadito y le das una bañadita tipo ceviche. Claro. Un ceviche. Un ceviche. Ahí es que te diga, correcto. Que te diga muy bien. Le vamos a poner a esto atún, cebolla morada, bien picada, cruda. Venga por acá. Le vamos a poner un poco de tomate también. Acá, un poco de frescura. Sí, sí, sí. Si es este plato, es bien fresco. Mezclamos ahí. Me gusta que puedo mezclar con la mano. Tengo el guante y le voy a colocar también un par de cucharadas de palta. Qué rico. Qué rico esto. Venga. Palta. Con una palta está bien, ¿eh? Pisadita está, ¿no? Está pisadita. ¿Esta receta es de su autoría? No, 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 no. Justamente hicimos toda una introducción, Madame, hace unos 25 minutos de que esta receta está inspirada en una causa justa. No, no, no. Es una versión que hacemos acá en el programa siempre. Versión Juanito Ferrada. Versión Juanito. No, la ha hecho también, la hemos hecho, la ha hecho Juan también. Cada uno le pone su toque, pero digamos que la inspiración es esa, tratando de usar los productos que vas a encontrar a mano. Porque el ají panca va a estar más difícil. Se consigue, pero no tanto. Un poquito de jugo de limón. Sí. Ahí, un poquito de jugo de limón, mezclo un poco. Y ahora sí, un poco de sal y un poco de pimienta. Es como que la sal sos vos, Madame. Es como que yo soy el fraco de sal. Pero es lindo ser la sal, la sal de la vida. Sí, está buenísimo. Bueno, no tengo comunicación con el exterior, ¿eh? Tiene una instancia hermosa. Pará, pará, pará. Te comunicamos. Siempre vos no está comunicado, ya termino. Está usted comunicado, pero permiso, ¿eh? Comunicalo. ¿Sabes lo que me están comunicando a mí? ¿Qué? Que viene una genia, viene una mujer que admiramos todos muchísimo. Viene Elizabeth Checa. ¡Vamos, Elizabeth! Obviamente, ¿hablarnos de qué nos va a hablar? La Checa, querida. De vinos riquísimos. Así que vamos a hacer una cata de vinos y seguramente nos va a hacer alguna recomendación para el 31. Así que, si te pidieron que lleves vino y no sabés qué llevar, escuchala a la Checa, que ella la tiene siempre clara. Y aparte es una divina total. La tiene clarísima. Bueno, a ver. Voy armando molde de budín. Acá podés también, como te dije, aros individuales. Lo que sí le voy a hacer es, son pequeñas capas de papa, no voy a hacer capas muy gruesas, para no comer tanto la papa. Porque se ha equilibrado la papa junto con la mezcla. Y entonces, vamos con la mezcla. Siempre me ayudo ahí. Papel film, que si querés ponerle un poquito de agua para que se adhiera bien a la budinera. Vamos con esta mezcla, que tenía atún, que tenía palta. La receta original tenía queso crema, pero la verdad que lo saqué. Perfecto. No saqué el queso crema. Estaba de más. Estaba de más, me parece. Está bien, Juan. A ver si lo tenemos. Me di cuenta que no estaba, que no era aptalada. Se dice libre. Se dice libre. ¿Atún? Exactamente. ¿Qué le estás poniendo? ¿Atún? Atún le puse al relleno. Bueno, y ahora vamos con un poco más de la mezcla, que yo lo amasé demasiado, no le di mucho tiempo, pero vos dale un poquito más de tiempo a ese amasado, al papa, a la papa, y vas a ver que la textura es otra. Al papa. Y acá voy aplastando un... ¿Al papa? Al papa, ahí sí. Al papa. Y el filario, sí. Estamos cansados un poquito. No. Qué bien. Pero ya vienen las vacaciones. Ya vienen las vacaciones que estamos acá, ¿no? Estamos todo el verano. Che, digámoslo, que continuamos en el verano. Sí, digámoslo. Durante el verano, sí, así que vos vas a poder seguir anotando recetas nuevas. Desde... Durante enero, febrero, marzo, marzo, marzo. ¿Vas a venir, papi, en el verano? Obvio. Se invitan con mucho gusto. Por supuesto. Te queremos en enero, papi. Estoy prestando atención a lo que está haciendo Juan Ferrara. Ahí, le pongo. ¿Qué hace? ¿Cantifla, porfando? ¿Qué haces, Marquito? Se está comiendo todo el turrón. La buenísima, te cuento la receta. El turrón de maní. El turrón de maní. Marcos, Marcos. Ese chivo lo paga vos, Marcos. ¡Dios, Marcos! Se está comiendo... Está bien, está bien, porque dice Chor, decía, no se puede decir, no te voy a decir. El turrón de maní que vamos a hacer casero en un ratito. Dejá, dejá, dejá. ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasa, Juan? Juan agarró el control, eh. Dale, decime. ¿Qué? Decímelo. ¿Qué? ¿Sí? ¿A Marcos? ¿Qué? Ahora te paso la dirección. Quedamos así. El chivo lo paga vos, Marquito. Me están diciendo acá de Estudios Centrales, eh. Bueno, fue un bocadito. Un bocadito. ¿Está rico? Está riquísimo, muy bueno. Me alegro, me alegro. Juancho, tres minutos. ¿Tres minutos? Ya lo terminó, chicos. No, no, para, 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 para. Estirá. Estirá, estirá que está garpando. Estirá que está garpando. Estirá que está garpando. Tiene que durar siete. Así vivimos. Así vivimos. Sí. ¿Se acuerdan que le había puesto, qué capas le había puesto la de morrón anterior a esta? No, recién fue de papa. Le puse la blanca. La blanca. Vamos con la del morrón. Si no te acordás vos, no vamos a acordarnos. La del morrón rojo. Ya lo tenemos listo. Ya salieron tres capas de papa y dos de relleno. Pero las puse finitas, eh. Como finitas. Para que no sea puré. Exactamente. Para que no sea puré. Esa no es la idea. Exactamente. Que sea bien equilibrado el puré y el relleno. Y el relleno. Y el relleno fresco, fresco. Me encanta. Y acá vas ahí y ahora sí es importante, como la receta de Madame Papin, es hacerlo un día anterior, heladera, bien fresco y cuando viene la gente a la mesa desmoldás ahí y lo servís para que esté bien fresco. También lo podés hacer individual, viste, que está bueno, que es tipo bolitas y arriba le ponés toda la mezcla esta que hiciste vos. También es rico. Exactamente. Anthony nos ha mostrado cómo hacerlo así. Vamos a hacerlo, mirá. Lo hace muy bien, muy sabroso. Individual. A ver, vamos a hacer individual. Esto se va entonces a la heladera, así, bien tapadito para que no se mezcle con otros olores. Por eso también, y para que te ayude a desmoldarlo, el papel, el papel fit. Eso que dijiste es importante, porque la heladera contamina. Sí. Olores. Sí, claro. No el horno. Vos podés cocinar en el horno pescado y una torta y un budín. Principalmente si es con vector. Sí, con vector mejor, claro. Pero en la heladera no pasa eso. La heladera es todo al revés. Es todo al revés. Exactamente. A ver si entendí lo que dijiste que es así, ¿no? Ahí, algo así. Podés hacerlo rociero. Podés hacerlo así. O un móndiga. Pero otra, una forma que también lo hace Anthony. Ah, no sé cuál es la forma. Si lo recordás vos. Mostrámela. Mostrámela. No son capas redondas hacia arriba. Se moja un poquito las manos. Pero eso está bueno la que está haciendo poner. Sí, es con sorpresa. Bueno, surprises. Claro, bueno. Lo que te toca, te toca. Es dieta. Pará, hace como una bolita. Yo recuerdo haberlo visto así. Y la pone en el plato. Y le hace como un agujerito así, como las papas jiméricas del gato. Y que hace cala. O una pepa. Y ahí adentro le pone el rellenito. Bueno, esto para... Es muy rico, es muy rico. Es un detalle a tener en cuenta. Arriba le pone un hilito de mayonesa, de... Una hojita. De guapesa guancaína que haría su cerveza. Tranquilamente, tranquilamente. Así. Muy lindo. Muy bueno. Me gustó la sorpresa también. Pero esta también me gusta. Sí. Como si fuera una bomba, como si fuera una... Una bomba de papa. Una bomba de papa. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Bomba de papa fresca. ¿Lo podemos aplaudir? No, porque no terminó. Ah, ya estamos. Esto es el... Esto es heladera de un día para otro. ¿No hay desmolde en esto, Juancho? ¿Lo manejamos? Ay, desmolde. No, no sé. Queremos ver. Vos decilo. Sí, sale, sale. ¿Sale, Juancho? ¿Sale? No queremos presionar. Ahí. Sale perfecto. Ah, perfecto. Te mandaste un regazo ahí. Hiciste un movimiento. ¿Hiciste un movimiento? Sí, que salió. Un movimiento sexy. Esa mano ahí. ¿Con qué seguridad? Ay, cachito mío. Mirá, acá... Es dibujano. El rame de Martí. Acá, lo que hizo Flor fue diferente. Los chicos lo hicieron diferente a como lo armé yo. Ella mezcló todo. Flor, mezclaste todo el relleno de atún, lo mezclaste directamente con el puré de papa, ¿no? Sí. Ella lo hizo así. Por eso vas a ver que... Diferencias. Es más gordo. Sí, y que es diferente, digamos, ves que ves colores diferentes. No ves el puré de papa que había separado yo con el cilantro. Pero se ve espectacular. Es una manera de hacerlo. Está buena, está buena. Yo la hice de otra manera. Mezclé los purés aparte y le puse, fui intercalando el relleno. Que cada uno lo haga como desee. Sí, así, así. Tu propio camino. Tu propia aventura. ¿Se corta o no se corta? Sí, se corta. ¿Se cortamos, patito? Sí. Y después los voy a invitar a viajar, ¿eh? Ah, qué bueno. Ya les cuento, ya les digo. Ahí está. ¿Dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Qué rico eso, ¿eh? Servilo para el 31 está bueno. Bien fresquito, haciendo una manera individual, está bueno.